Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Impactante confesión de Han Ercel, entendí mal a Keren Bursin. La famosa actriz Han Ercel sorprendió a sus fans con su última declaración sobre Keren Bursin. En una entrevista reciente, Ercel admitió que no había entendido bien a su expareja Keren Bursin. Esta confesión causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Ercel hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Bursin en un programa de televisión al que asistió. Durante la entrevista, afirmó que había entendido mal a Keren Bursin y que por eso se separaron. Han Ercel dijo, entendí mal algunos de los comportamientos y palabras de Keren. Esta situación provocó una tensión innecesaria entre nosotros. El famoso actor afirmó que esta idea errónea tuvo un impacto negativo en su relación. Han Ercel y Keren Bursin se conocieron y se hicieron cercanos en una serie de proyectos. La armonía que mostraron frente a la pantalla fue muy apreciada por sus fanáticos y el dúo rápidamente se convirtió en uno de los nombres más comentados en la agenda de la revista. La pareja, que atrajo gran atención de los medios durante toda su relación, logró quedarse en la agenda con cada paso que daban. Sin embargo, debido a los problemas entre ellos, su relación se fue desgastando con el tiempo y la pareja se separó. La confesión de Han Ercel sorprendió a sus fans y tuvo amplia cobertura en las redes sociales. Mucha gente apreció la honesta declaración de Ercel y comenzó a preguntarse si se reunirían con Keren Bursin. Keren Bursin permaneció en silencio después de las declaraciones de Ercel. Sin embargo, según información recibida de su círculo más cercano, Bursin no pudo ocultar su sorpresa ante esta confesión. Las sinceras declaraciones de Ercel fueron ampliamente difundidas en revistas y sitios de noticias. Muchos medios de comunicación afirmaron que esta confesión contenía una lección importante sobre las relaciones. Los fanáticos de Han Ercel y Keren Bursin compartieron mensajes en las redes sociales pidiendo que la pareja se reuniera nuevamente. Los fanáticos que apreciaron la honestidad de Ercel dijeron que estaban esperando una explicación de Bursin. Han Ercel afirmó que comenzó a recibir apoyo psicológico después de los malentendidos que experimentó y que se entendió mejor a sí misma en este proceso. Dijo que esta situación era un paso importante para su desarrollo personal. Ercel llamó la atención sobre la importancia de ser honesto en las relaciones y resolver malentendidos hablando. Esta confesión recordó una vez más a mucha gente lo importante que es la comunicación en sus relaciones. Han Ercel también dio pistas sobre sus proyectos futuros. Ercel afirmó que se centrará en nuevos proyectos y dijo que se centrará en su desarrollo personal y su carrera. Keren Bursin, por otro lado, está centrado en su carrera. Bursin, que sigue haciéndose un nombre con nuevos proyectos y colaboraciones internacionales, guarda silencio tras las confesiones de Ercel. El dúo no participó en nuevos proyectos juntos tras el fin de su relación. Sin embargo, sus fans esperan que el dúo se reúna nuevamente y trabajen juntos. La confesión de Han Ercel encontró un gran apoyo en las redes sociales. Los fanáticos apreciaron el enfoque honesto de Ercel y le enviaron mensajes de apoyo para levantar su moral. La confesión de Han Ercel recibió amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos redactores de revistas y programas de televisión llevaron estas declaraciones de Ercel a su agenda. Han Ercel afirmó que el apoyo de su familia y amigos fue muy importante para ella en este proceso. Su familia apoyó a Ercel durante este difícil proceso y le dio moral. Ercel dijo que recibió apoyo profesional después de estos malentendidos y así pudo tomar decisiones más saludables. Este proceso fue una experiencia de aprendizaje para ella. Han Ercel llamó la atención sobre la importancia de comprender y escuchar a la otra parte en las relaciones. Afirmó que los malentendidos a menudo surgen por la falta de comunicación. Los fans se preguntan si Ercel y Bursin volverán a estar juntos. La sincera confesión de Ercel arrojó una luz de esperanza sobre este tema. Bursin no hizo ninguna declaración después de las declaraciones de Ercel. Este silencio es seguido con curiosidad por sus fans. Este nuevo desarrollo entre el dúo genera curiosidad sobre lo que sucederá en el futuro. El tiempo lo dirá cómo afectará la confesión de Han Ercel al curso de la relación. Ercel también dio un mensaje a sus fans con su confesión. Afirmó que en todas las relaciones pueden ocurrir malentendidos y que lo importante es resolverlos hablando abiertamente. Los programas de revista mantuvieron la confesión de Ercel en la agenda durante mucho tiempo. Los detalles y posibles consecuencias de esta confesión fueron discutidos en muchos programas. Esta sincera confesión de Han Ercel demostró una vez más la personalidad honesta y abierta que tiene. Los fanáticos apreciaron la sinceridad de Ercel. Este incidente reveló una vez más lo importante que son la comunicación correcta y el entendimiento mutuo en las relaciones. Esta situación que vivieron Ercel y Bursin fue una lección para mucha gente. Los fanáticos esperan ansiosamente las declaraciones de Ercel y Bursin. El camino que seguirá el dúo en el futuro es seguido de cerca por sus fans. Esta sincera confesión hecha por Han Ercel causó un gran impacto en el mundo de las revistas y provocó que muchas personas repensaran la importancia de la comunicación en las relaciones. El camino que seguirán Ercel y Bursin en el futuro quedará claro con el tiempo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.